En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, pienso que es un regalo de Dios que en medio de estas circunstancias podamos encontrarnos y podamos compartir, ante todo, compartir nuestra fe. Compartir aquello que nos dice San Pablo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Unirnos en torno a nuestro Señor Jesucristo, reunirnos en torno a Él. Es descubrir, o volver a descubrir, aquella fuente preciosa, que es nuestra fortaleza, que es nuestra alegría, que es nuestro alimento para el camino. Hay un texto bíblico que les voy a pedir el favor que lo apunten, y no solo en esta charla, sino después, lo reflexionen, por favor. Se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo primero, versículos del 3 al 5. Esta es la carta que Pablo escribe a la comunidad de Corinto. Dice así, Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo, con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto, que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Palabra de Dios Mis amados hermanos, estas palabras surgen de un hombre que conoció el sufrimiento, un hombre que conoció la traición, la enfermedad, el hambre, la persecución, el abandono, las amenazas, la tortura, y finalmente murió mártir. Estoy hablando del apóstol San Pablo. Y yo puedo decir, que las palabras de él, mis hermanos, adquieren quilates de credibilidad, precisamente porque se trata de una persona que conoció el sufrimiento, que lo conoció y lo vivió de cerca. no nos está hablando alguien desde una teoría, sino que desde su propia experiencia, nos habla de la fuerza de Dios. La palabra que más se repite en este texto es, por supuesto, la palabra consuelo, la consolación. Esa experiencia tan humana, esa experiencia tan humana, tan profunda y tan necesaria, especialmente cuando parece que todas las fuerzas nos abandonan, cuando parece que no encontramos una explicación. Veamos un poco en detalle este texto y a partir de él vamos a desarrollar nuestro tema, amados hermanos. Vamos a hablar del duelo, duelo en tiempos de distanciamiento social, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis mundial. Pero no quiero yo que mis palabras tengan otro fundamento, sino solamente el fundamento de Cristo, el fundamento de la Sagrada Escritura. Observemos que él está bendiciendo tal vez este solo hecho ya debe admirarnos. Es un hombre que bendice, bendito sea Dios. Es un hombre que alaba. Tal vez no es el primer impulso que sale de nuestra boca, no es lo primero que sale de nuestro corazón cuando pasamos por dificultad. Pero créeme, por favor, el bendecir te pone en la ruta de Dios y es en esa ruta donde vas a encontrar el verdadero consuelo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Observemos que es en Cristo donde vamos a encontrar la respuesta que Dios nos da. es decir, el motivo para nuestra bendición está en Cristo. Es en Cristo y por Cristo que nosotros encontramos un motivo de bendición. Es el Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. La misericordia es el nombre es el nombre de Dios nos ha dicho el Papa Francisco repitiendo a otros que a lo largo de los siglos han dicho el mismo pensamiento. La misericordia es el nombre de Dios porque la misericordia es el nombre que adquiere el amor. El amor que se abaja. el amor que levanta. El amor que abraza custodia y sana. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Después de esta introducción el apóstol San Pablo nos muestra el contagio del consuelo. En este año hemos oído por supuesto muchas veces la palabra contagio. Es una palabra que hemos aprendido a temer porque hablar de contagio es hablar del avance de un mal. Pero es bueno que sepamos hermanos que así como hay el contagio del mal también existe el contagio del bien. El bien es contagioso. Decía Santo Tomás de Aquino el bien tiende a difundirse. El amor tiende a difundirse. Entonces vamos a hablar aquí como de una reacción en cadena. Vamos a hablar aquí de un contagio. Pero es el contagio del bien es el contagio del consuelo. Eso es lo que nos describe San Pablo en este pasaje que ha sido tomado del capítulo primero de la segunda carta a los corintios. Dice nos consuela él nos consuela para poder nosotros consolar. ahí está la reacción en cadena ahí está el contagio del bien. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar con nuestras solas fuerzas con nuestras solas capacidades o destrezas no hermanos con el mismo consuelo con que Dios tocó nuestras vidas. Bendito sea Dios él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación. es interesante como San Pablo repite esta idea del todo él nos consuela en todas nuestras luchas para nosotros consolar a los que están en toda tribulación en toda tribulación es decir no hay dolor no hay problema no hay fracaso no hay enfermedad que no pueda ser alcanzada por este consuelo de Dios porque nos dice San Pablo él nos da esta fuerza para consolar a los que están en toda tribulación y termina afirmando si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros también por Cristo rebosa nuestro consuelo cuáles son los sufrimientos de Cristo todo lo que trajo sufrimiento a Cristo fue el pecado y sus consecuencias el sufrimiento de Cristo es grande eso lo vemos en la cruz pero en la cruz las mismas llagas que retratan el sufrimiento retratan la salvación en el mismo lugar en donde encontramos la expresión el dibujo perfecto del sufrimiento encontramos el dibujo perfecto de la misericordia en el mismo lugar exactamente en el mismo lugar es decir en Cristo y sobre todo en Cristo crucificado ese es el contagio del bien entonces el contagio del bien es la obra que Dios hace cuando derrama sobre nosotros el amor consolador que brilló en la cruz de su hijo y nos vemos rebosantes de ese amor y de ese amor rebosante hacemos partícipes a nuestros hermanos esa es la hermosa promesa ese es el precioso mensaje que nos trae el apóstol san pablo ahora tenemos que preguntarnos como podemos hacer nuestro este mensaje lo vamos a desarrollar ahora ya tenemos ese enunciado general desde el misterio bendito de su cruz Jesucristo ha creado una reacción en cadena y esa reacción en cadena nos alcanza nos llega a nosotros y esa reacción en cadena ese contagio del bien nos hace rebosar de amor para también nosotros llevar amor a quienes lo necesitan entonces veamos como podemos entrar en esta reacción en cadena veamos como podemos entrar en este contagio del bien vamos a empezar por un aspecto muy humano el que tiene que ver con el duelo que es el duelo el duelo es el conjunto de costumbres rituales prácticas actos actitudes que nos ayudan a hacer una transición cuando ha habido una pérdida significativa una pérdida dolorosa en nuestra vida por supuesto la pérdida más grande humanamente hablando es la pérdida de un ser querido entonces el duelo es el conjunto de costumbres prácticas rituales actos y actitudes que nos ayudan a hacer una transición en momentos de pérdida si hablamos de una transición hay que decir de dónde y hacia dónde qué es lo que nos ofrece un buen proceso de duelo nos ofrece la posibilidad de hacer la siguiente transición del dolor al consuelo de la ira a la paz de la tristeza a la serenidad del encierro a la comunión un buen proceso de duelo nos ayuda a hacer esas transiciones pero a hacerlas y esto es muy importante en su conjunto es decir cuando sucede una pérdida sobre todo como ha pasado en estas circunstancias cuando sucede una pérdida se produce ira dolor perplejidad confusión encierro uno se encierra en uno mismo tal vez por aquella frase que está en el libro de las lamentaciones mirad si hay dolor semejante a mi dolor entonces en un duelo se dan todas esas cosas y por eso la transición tiene que ser salir de todo eso ira tristeza confusión y encierro para llegar al consuelo la esperanza la serenidad y la comunión ese es un buen proceso de duelo como hacemos nuestro duelo los seres humanos por supuesto las costumbres cambian de un sitio a otro de un país a otro de una cultura a otra hay muchas diferencias pero hay elementos que son bastante conocidos y bastante comunes usualmente el duelo tiene unas etapas que han sido bien estudiadas empezamos casi siempre por una negación como que no creeríamos posible que esto haya sucedido dura negación después es posible que sintamos ira muchas veces es la etapa en la que nos preguntamos por qué es la etapa en que quisiéramos encontrar culpables el gobierno no supo manejar la epidemia no me advirtieron a tiempo o tal vez tenemos otros culpables con alguna frecuencia en la misma familia se sienten culpables y por qué buscamos culpables para tratar de entender para tratar de decir aquí fue donde todo se dañó por eso buscamos culpables y ahí viene la ira después usualmente se da un proceso que se llama negociación el proceso de negociación sucede cuando empezamos a aceptar pero todavía no quisiéramos perderlo todo evidentemente si se ha llegado al punto de la muerte de un ser querido ya no hay ninguna negociación posible en esas circunstancias entonces viene la tristeza y después de la tristeza poco a poco se va encontrando una especie de resignación o mejor todavía serenidad incluso esperanza estas son las grandes etapas del duelo es algo muy humano nosotros vivimos el duelo usualmente en compañía de otras personas y hay algo muy importante una de las etapas dije que era la negociación y también dije que la negociación termina cuando la persona irreversiblemente nos ha dejado esto se nota muy bien en el proceso de una enfermedad de una enfermedad grave se nota muy bien parte del proceso de negociación es que la gente intenta buscar distintos remedios distintos tratamientos distintas terapias pero cuando ya se presenta la muerte cuando ya no hay nada que hacer en ese sentido termina esa etapa de negociación no importa cuánto me esfuerce ya llegó la muerte es algo muy fuerte cuando se presenta la muerte así termina la fase de negociación pero aquí viene un elemento muy duro muy duro de esta epidemia y es que la misma distancia ha hecho que muchas personas no puedan cerrar adecuadamente esta fase que es la fase de la negociación es la fase que te permite hacer un cierre es la fase que te permite empezar a vivir pues claro la tristeza pero también una etapa diferente por eso lo más difícil me parece a mí lo más difícil en la presente circunstancia es el hecho de tener que vivir el duelo como a distancia porque entonces no se cierra la etapa de negociación es como si una fuerza dentro del corazón siguiera sintiendo que hay que hacer algo pero por supuesto ya no hay nada que hacer y esa contradicción entre el impulso de quiero hacer algo pero no tengo donde hacerlo ni tengo como hacerlo eso produce un grado ulterior de desgarramiento y por eso se necesita una oración especial que es la que vamos a hacer hoy se necesita una oración especial para lograr el cierre closer llaman a eso en inglés para lograr hacer el cierre hay que hacer el momento del cierre cuando la persona que nos deja ha estado con nosotros por ejemplo en casa cuando la persona que nos deja ha estado con nosotros o nosotros con él porque podíamos visitarlo en un hospital cuando eso sucedía el cierre se puede hacer de una manera más serena porque de algún modo cada una de las etapas de la enfermedad nos va obligando por así decirlo a admitir una realidad pero las circunstancias tan crueles tan duras de esta pandemia han llevado a que esa clase de cierre no se pueda conseguir y por eso hay que hacer esa oración especial que la vamos a hacer hoy esa es la conclusión esa va a ser la conclusión de esta charla vamos a hacer una oración especial pidiendo a Dios la gracia del cierre en un lenguaje más cristiano porque este lenguaje del cierre es un lenguaje psicológico propio de la psicología en un lenguaje más cristiano ese cierre se llama entrega es la capacidad de entregar de soltar a la persona aún aún en las circunstancias que conocemos es decir soltarla emocionalmente porque físicamente ya nos obligaron a desprendernos de ellos físicamente ya se dio ese distanciamiento pero falta el cierre emocional y ese cierre emocional corresponde a lo que nosotros cristianos llamamos entrega esta es más o menos la misma circunstancia que se presenta cuando ha habido por ejemplo un accidente en el mar y no se pueden recuperar víctimas en el año en el que yo hice mi noviciado a poco de entrar a la comunidad es decir ya hace bastante tiempo 1985 en el año en el que yo hice mi noviciado sucedió una terrible tragedia aquí en mi país una erupción de un volcán el volcán nevado del ruiz así se llama produjo un deshielo masivo que a su vez produjo una avalancha colosal y esa avalancha de roca tierra lodo cayó sobre una población llamada armero esa avalancha ese alud destruyó completamente esa población que tampoco era demasiado grande armero quedó borrado del mapa pero que sucedió pues que muchas personas sorprendidas por esta avalancha quedaron sepultadas algunos cadáveres pudieron recuperarse muchos no es una circunstancia sé que lo que estoy diciendo es muy duro muy muy duro pero hay que decirlo en este momento dios nos va a seguir ayudando quedaron esos cadáveres ahí no había manera ni de encontrarlos ni por consiguiente seguir aquellos rituales que son propios de nuestra fe y de nuestra cultura una velación unas oraciones y si una sepultura pero después y de otra manera entonces este aspecto humano nos muestra en donde está la herida más grave cuando hablamos de esta pandemia la herida más grave la herida más grave está en que la fase propia de negociación dentro del proceso de duelo no se ha podido cumplir y es muy importante encontrar la herida porque con el favor de dios yo pido su piedad con el favor de dios encontrar la herida es también encontrar el principio de la cura que repito es lo que vamos a pedir al final de esta reflexión entonces que llevamos hasta ahora una pequeña reflexión sobre un pasaje bíblico y a eso lo hemos llamado el contagio del bien segundo hemos hecho una ubicación de herida porque yo sé que muchos de los que están recibiendo estas palabras han pasado por cosas así y yo que les puedo decir mis hermanos solo les puedo decir que a medida que vamos encontrando nuestras heridas nuestras llagas encontramos también a quien presentárselas y esas llagas de nuestro señor que emanan su misericordia su piedad esas llagas son nuestra esperanza entonces hermanos llevamos esos dos puntos la meditación bíblica y la ubicación de la herida pasemos al tercer punto válido únicamente para los creyentes hagamos una pregunta un poco cruel pregunta ¿qué necesitan los muertos? porque fíjate que cuando hablamos de proceso de duelo estamos hablando de lo que nosotros necesitamos porque el duelo lo necesitamos nosotros nosotros pero es conveniente en estas circunstancias duras es conveniente hacernos esta pregunta y ellos nuestros muertos que necesitan como pueblo católico nosotros tenemos una respuesta muy clara nosotros nosotros sabemos lo que necesitan los muertos sin quitar lo que nosotros necesitamos nosotros necesitamos poder hacer un cierre sano a nuestros procesos de duelo esa es la necesidad nuestra pero ellos fíjate fíjate que esta pregunta hay que hacerla es muy importante hacerla porque vivimos en una época en la que los más olvidados son los muertos te has dado cuenta como tratan los medios de comunicación las noticias de fallecimiento por ejemplo murió un gran cantante o un director de cine o un científico murió que es lo que solemos hacer pues hacemos nuestro duelo recordando a la persona evocando sus éxitos y con alguna frecuencia encuentro yo esta frase hizo lo que quería hacer por ejemplo la música fue la pasión de su vida y pudo realizarse como músico observa que esa es una perspectiva válida pero incompleta porque realmente ahí estamos hablando de lo que la persona fue de lo que la persona hizo pero no estamos hablando de lo que la persona necesita ahora y por eso repito mi pregunta que es lo que ellos necesitan y la única respuesta posible es necesitan nuestro amor y nuestra oración en realidad necesitan nuestra oración oración guiada por el amor eso es lo que necesitan que nosotros tenemos necesidades nadie lo duda que nosotros necesitamos hacer nuestro proceso de duelo completo correcto tiene toda la razón pero y la necesidad de ellos piensa una cosa nosotros nosotros los amamos cuál sería un acto de amor por ellos porque amor que no se expresa amor que no actúa es amor que no existe entonces cuál sería un acto de amor por ellos la respuesta no es muy difícil el acto de amor por ellos es nuestra oración porque nuestra oración es la que puede a nombre de la iglesia y por los méritos que reposan en la iglesia partiendo de Jesucristo es la que puede traerles a ellos el bien que ellos necesitan un difunto no necesita bebida ni comida vestido ni vivienda educación ni trabajo un difunto no necesita eso el difunto solo necesita el amor de Dios la contemplación de Dios el gozo en Dios eso es lo único que necesita el difunto y como eso es lo único que necesita entonces los homenajes que se hagan en esta tierra que ahora se utiliza esa palabra homenajes los homenajes a las víctimas los homenajes que se hacen en esta tierra no cambian nada de la condición de ellos nada que nosotros lo recordemos que si era un músico cantemos su música que si era un actor veamos sus películas que si era un filósofo leamos sus libros eso ya no les cambia nada a ellos entonces si nosotros les decimos amarlos y en verdad los amamos tenemos que pensar en que es lo que ellos necesitan y lo que ellos necesitan es nuestra oración nuestro amor hecho oración que nunca será tan eficaz como cuando se une al sacrificio eucarístico ese pensamiento es importante porque si recuerdas te dije que el duelo es una transición recuerdas no el duelo es una transición de la perplejidad de la ira de la desolación del encierro dije del encierro una transición de todo eso hacia la paz el consuelo la esperanza la comunión permíteme que subraye la palabra encierro el dolor el dolor trata de encerrarnos por eso hablan los psicólogos de que una persona con un gran dolor físico o con un gran dolor emocional afectivo moral tiende a tomar esta postura se llama posición fetal posición fetal entonces nosotros golpeados por estas pérdidas también de algún modo tomamos posición fetal nos acurrucamos nos encerramos en nosotros mismos pero uno de los grandes bienes que trae recordar esta pregunta ellos que necesitan ellos al recordar eso estamos haciéndoles un bien pero también estamos haciéndonos un bien porque estamos saliendo de nosotros mismos de ese encierro entonces las oraciones que hacemos muy especialmente la santa misa el santo rosario y también otras oraciones la aplicación de indulgencias plenarias etcétera esas oraciones ese amor hecho oración nos ayuda a salir del encierro y por eso uno tiene que preguntarse qué necesitan ellos por supuesto es una tragedia que nos hayan dejado que nos hayan dejado de una manera inesperada y a veces tan violenta conozco ya el caso de varios sacerdotes entre ellos un dominico español tuve ocasión de conocerlo brevemente en ese país en cosa de dos tres semanas se lo llevó la enfermedad es algo que lo deja uno completamente descorazonado pero observa al preguntarnos con valentía qué necesitan ellos llegamos a una respuesta y esa respuesta es necesitan nuestra oración especialmente en la santa misa en el santo rosario y en la práctica de esa oración y en la práctica de esa entrega en esa práctica salimos de nosotros mismos y eso ayuda muchísimo llevamos tres puntos mis hermanos vamos a pasar a un cuarto punto y luego la oración que les dije pasemos al cuarto punto el cuarto punto es démonos cuenta cómo estos hermanos se fueron pero hay muchos hermanos que quedan tarde o temprano todos tendremos que irnos todos es una realidad unos primero otros después podemos decir que estos hermanos nuestros se nos adelantaron pero ahora déjame decirte esto tú estás todavía aquí y contigo hay mucha gente están tus amigos está tu familia y así como antes hice una pregunta incómoda ahora debo hacer otra sabiendo que todos nos iremos unos primero y otros después cuál es la mejor manera de vivir ahora con la gente que tienes ahora hermanos seamos sinceros te lo puede decir un sacerdote que ha tenido muy cerca el misterio de la muerte a todos los sacerdotes nos toca necesariamente el trato con agonizantes la visita a los hospitales son situaciones que siempre nos tocan y por supuesto los ritos fúnebres las exequias la misa de difuntos la misa de aniversario eso le toca con frecuencia al sacerdote a unos más que otros y yo te puedo decir algo te puedo garantizar algo muchas veces el dolor más grande de las personas es lo que no hicieron es lo que no dijeron es lo que no entregaron se fue mi papá y no le dije tal o cual cosa se fue mi hermano y nos quedamos disgustados peleados nunca le pedí perdón lo que no hicimos en vida pesa cuando la gente se muere este es un hecho muy duro pero repito hoy es un día para decir unas cuantas cosas que tal vez son duras pero es que son necesarias entonces la memoria viva de nuestros difuntos tiene que impactar la manera como ahora vivimos este es el tiempo para mirar más a la gente a los ojos para sonreír más para abrazar más cuando se puede y donde se puede hay que decirlo ¿no? este es el tiempo para eso es el tiempo para cuidar más date cuenta nada nos llevamos nada yo creo que el mensaje que más me ha impactado en esta epidemia es el de la hija de un gran empresario argentino eso circuló mucho en internet seguro te ha llegado a ti también y dice esta señora señora relativamente joven dice ella mi papá acumuló muchísimo dinero posesiones autos en una unidad de cuidados intensivos que es donde muchas personas han muerto por esta enfermedad no caben esos autos ni esos carros ni esos yates ni esas mansiones nada de eso cabe nada nada cabe y cuando morimos y todos hemos de morir todo eso hay que dejarlo ¿qué te llevas? te llevas el amor el amor el amor que diste también el amor que te dieron el amor eso es lo que te llevas entonces si vamos a utilizar esa expresión de homenaje a las víctimas que no me gusta utilicemosla en este sentido el mejor homenaje a las víctimas ya pensando en este mundo en el que quedamos el mejor homenaje a las víctimas es aprender a cuidarnos amarnos consolarnos apoyarnos más más si eso perdóname que te diga esta frase que también es muy dura hoy es el día de las frases duras permíteme que te diga esta frase si eso no lo logramos en cierto sentido la muerte de nuestros hermanos fue en vano porque te aseguro que en los últimos días o en las últimas horas de su vida poco les importaba a ellos si iba a aumentar o iba a disminuir la cuenta del banco si había que cambiar de carro o comprarse un teléfono celular de última moda te puedo asegurar que esos pensamientos no tenían mucho lugar en la unidad de cuidados intensivos o como llaman en inglés intensive care unit muy poco importan esos pensamientos allá te puedo asegurar que si ellos desde su agonía desde su última agonía si ellos desde su agonía nos pudieran hablar y algunos alcanzaron a manifestar algo si desde su última agonía nos hubieran escrito algo que nos hubieran dicho nos hubieran dicho apresúrense a comprar a comprar lo último a comprar mucha ropa pónganse ropa fina ese sería el mensaje que te dejó ese hermano que se fue ese sería su testamento te has puesto a pensar cuál sería el testamento que te deja esa persona estoy seguro que te diría amense mucho más perdónense mucho más no discutan por tonterías no permitan que cualquier tontería los aleje los distancia los divida como familia cuídense apóyense amense amense por supuesto la fuente de todo está en Dios ese es el verdadero homenaje ese es el verdadero homenaje a las víctimas que nuestra vida sea distinta y mejor entonces podremos decir que su muerte no fue morir en vano recojamos recojamos los pensamientos que hemos planteado mis hermanos en esta serie en esta secuencia y preparémonos para la oración hemos empezado con un pasaje bíblico para hablar del contagio del bien porque queremos que la obra que Dios hace en nosotros hoy porque él la está haciendo yo sé que él ya está obrando en ti y en tu hogar esa obra de bondad no puede quedarse solamente en ti acuérdate reacción en cadena contagio del bien luchemos contra el COVID-19 que contagia al mal contagiando nosotros el bien después hemos hablado del proceso de duelo y hemos identificado lo cual era muy importante en donde está la peor herida en tiempos de epidemia la peor herida es que la fase de negociación queda rota y por consiguiente la persona no termina de cerrar su proceso es como que sintiera me falta algo debo hacer algo tengo que hacer algo más tercero nos hemos hecho la pregunta valiente saliendo de nosotros mismos nos preguntamos y ellos ellos que necesitan pregunta valiente y hemos llegado a la conclusión de que esa pregunta no solo ayuda para que podamos brindarles un bien a ellos porque ya ellos no necesitan ni comida ni bebida ni vestido ni nada de eso ellos lo que necesitan es Dios solo Dios y ahí si que se cumple lo que dijo Santa Teresa de Jesús es que solo Dios basta y en cuarto lugar nos hemos preguntado cual es el verdadero homenaje a las víctimas y hemos visto que el verdadero homenaje solo puede ser uno el verdadero homenaje es que aprendamos a perdonarnos a querernos a cuidarnos a ayudarnos siempre siempre en torno al Señor con estos pensamientos vamos a entrar en este momento de oración con estos pensamientos vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer ese cierre ya sabes en donde está probablemente la peor herida es decir la más dolorosa como las heridas de nuestro Señor en la cruz hemos podido identificar la herida más dolorosa la que quizás nos está afectando más es el momento de hacer oración vamos a pedirle al Señor que ponga su mano bendita y que nos ayude que nos sane que sane esa herida la más dolorosa la falta de cierre el estancamiento en la etapa de negociación voy a empezar con un pequeño canto que es muy conocido si lo sabes cántalo suavemente allá en tu lugar también Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar rey de reyes señor de señores aquel que mi vida cambió rey de reyes señor de señores reyes aquel que mi vida cambió Jesús te proclamamos con fe como la persona más importante en este encuentro en este retiro en este lugar te proclamamos Jesús como la persona más importante tú eres el protagonista señor el protagonista sabemos que la muerte quiere presentarse como protagonista sabemos que este virus este coronavirus quiere presentarse como protagonista y que nuestra atención esté continuamente en él en este virus pero nosotros somos tuyos Jesús y como pueblo tuyo pueblo que te ama pueblo que merece su nombre por ti pueblo que ha encontrado su consuelo y su esperanza en ti como pueblo tuyo que somos señor jesucristo queremos pedirte sé tú el protagonista de nuestra vida el protagonista del año 2020 no es el coronavirus el protagonista del año 2020 es el mismo protagonista del año 2019 es el mismo protagonista del año 2018 y del año 2017 2016 2010 del año 1900 del año 1300 del año 600 del año 200 del año 1 de todos los años tú eres el protagonista tú tú jesús tú eres el señor en tus manos estamos y hoy te proclamamos protagonista de todos los siglos rey poderoso de todos los siglos señor jesucristo hoy te proclamamos hoy te cantamos hoy te celebramos como protagonista de nuestra vida bendito seas y por eso señor jesucristo hay consuelo que va llegando a nuestro corazón porque si bien nosotros podemos estar perplejos una certeza tenemos nada te toma por sorpresa a ti nosotros podemos estar perplejos tú tú no nosotros podemos estar desconcertados tú no nosotros podemos estar confundidos tú no señor nada escapa de tu mano nada escapa de tu plan nada nada ni nadie sale nunca de tu providencia señor y por eso lo que nosotros no entendemos tú si lo entiendes lo que escapa a nuestros planes y a nuestros consejos y a nuestros diseños no escapa a tu plan a tu diseño a tu deseo jesús te proclamamos señor de nuestra vida y el día en que se contagió aquella persona que tanto amamos amábamos y amamos y el día en que se agravó esa persona y el día en que entró en agonía esa persona y el día en que murió ese hermanito nuestro esa hermanita querida ese día señor ese día tú lo conoces y ese día es tuyo es verdad que nosotros no podíamos estar ahí físicamente eso es verdad es verdad que tenemos ese dolor adicional pero tú eres el dios que atraviesa las puertas no nos dice el libro de los hechos de los apóstoles que estando las puertas cerradas tú entraste y cuál fue la palabra que dijiste a los apóstoles la paz sea con vosotros eirene jimin dice el texto griego original paz a vosotros ese es tu saludo y no hay nada que pueda frenar tu paso victorioso no hay 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 muros que tú no puedas atravesar por eso sabemos que al lado de nuestros seres queridos tú estabas porque además así te lo habíamos pedido y tú escuchas las súplicas sinceras humildes y creyentes de tu pueblo por eso te pido señor que en este momento y por tu gran piedad nos ayudes a entregar ese es el lenguaje cristiano entregar ese cierre ese momento de cierre sólo podrá llegar a nosotros creyentes con esa gracia con ese abrazo tuyo jesús toma tus manos y envuélvenos en ellas arrópanos en ellas arrópanos abrázanos jesús y permítenos entregar y permítenos hacer el cierre que antes no pudimos hacer para poder decir como el santo Job el señor me lo dio el señor me lo quitó bendito sea el nombre del señor son palabras semejantes a las que dijo san pablo en el texto con el que abrimos esta reunión bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordia y dios de todo consuelo o si jesús abraza a estos hermanos abraza a todos los que escuchen estas palabras ahora o después abraza a todos los que reciban este mensaje y permite que en este momento hagamos una verdadera entrega los que deseen en voz baja vayan repitiendo lo que yo voy a decir señor jesús yo no entiendo muchas cosas pero yo sé que tú eres señor de los siglos y yo sé que nadie está por encima de tus planes por eso jesús con el corazón lastimado con el alma desgarrada pero con la fe entera te digo te entrego a mi hermano fiado de ti jesús te entrego a mi hermano o a mi hermana fiado de ti jesús te entrego a mi hermano lo dejo reposar en tus brazos allí estará más cerca de tu corazón y una vez más señor jesús te entrego a mi hermano lo dejo en tus brazos cerca de tu corazón te entrego a mi hermano lo dejo en tus brazos cerca de tu corazón sagrado corazón de jesús en ti confío sagrado corazón de jesús en ti confío sagrado corazón de jesús en ti confío gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén